hola muy buenas a todos chavales yo soy FoxDice y bueno estamos en el primer vídeo de hoy de gta online y bueno deciros que hoy viernes ha empezado el evento de halloween vale y bueno veis que aquí tengo el camión de los de estos del evento de los militares y bueno deciros que tenemos cosas muy interesantes como para empezar pues descuentos en varios tipos de vehículos aquí tenéis algunos de los descuentos aquí tenéis más descuentos todo 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 esto y bueno deciros que acaban han metido todo exactamente todo lo mismo que del año pasado vale lo del año pasado más descuento vale es decir la máscara y los dos vehículos de frankenstein el franken este raro y aquí tenéis más descuentos vale la moto de esta moto la metieron el año pasado en el evento de halloween y encima este año la metió con descuentos sin que yo me traje los dos millones aquí tenéis medio millón menos que seguramente la gente va a venir muy bien ahí veis que sólo tengo 500 mil vale ahora veréis por qué bueno también aquí si habéis jugado el año pasado este evento también veréis que han metido los dos los dos vehículos de el año pasado y nada el único especial aquí sería este pedazo de coche que aquí lo tenéis el coche de batman que cuesta tres millones setecientos cincuenta mil que es una pasada pero bueno la verdad que este coche creo que va a ser me va me va a gustar aquí tenéis además descuentos vale este coche creo que va a ser mucho mejor que el voltic y que el coche de este coche de del este de equis del coche fantástico y bueno aquí lo tenéis y sin tunear esto está sin tunear vale y bueno vamos a turnar lo deciros que voy a también han metido un nuevo modo adversario esto ya viene con nitro y con matralleta es de serie vale sin que tenemos mucho cuidado bueno aquí tenemos aquí para tunear lo vale este coche tenéis que entrar por cojones en el camión vale y bueno vamos a meterle todo lo que podamos que yo creo que había no voy a poder hacer mucho porque yo no tengo dinero pero bueno y en este dolor le voy a poner vamos a meter una cinta todo rapidito esto viene ya prevención pintura creo que le voy a dejar por ahora le voy a dejar de ostia este guapo wow bueno esto lo voy a dejar creo que por ahora asignar ahora mismo el emblema de la cría donde me lo pones vale ahí va a poner dios mío sólo va a esto no no a ver transmisión todo todo a tope todo 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 lo que se pueda dios dios que me voy a quedar sin dinero armas todos dios la rueda creo que le voy a dejar las de serie las que tiene de serie tío porque a ver esto se puede ahora nada más no se puede a mí no ya vienen blindadas un modelo creo vale ventanilla aquí oscura combo batman y ya está hostia ya lo tenemos vale pues nada decir lo que ahora tenemos misiles guiados misiles normales y metralletas y el nitro y es una puta pasada tío el nitro se carga bastante rápido ya está ya lo tengo cargado como coño se dispara a un poquito que casi la lío deciros que si lo reventa y os cuesta 20 mil pavos vale dios es una puta pasada mira pero 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 un uno de la copia uno frente hay un poco más y no lo manda la cuenta tomando a la cuenta chaval y yo quiero dios bueno deciros que también además de esto han metido un nuevo modo adversario lo que sería 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 si no a ver si me acuerdo vale por otra modo adversario creo que era no no me acuerdo si era modo adversario o último bueno alguna de estas cosas ha metido paracaídas no creo que es modo adversario a ver bueno joder que me persiga la poli ha metido un nuevo modo adversario y una carrera vale que voy a el modo adversario y la carrera la voy a grabar ahora con chimita y bueno también deciros que si os conectáis de entre a partir de hoy a hasta el día 1 de noviembre creo os darán tres camisetas exclusivas que en realidad son las mismas que dieron en el año pasado y 500 mil dólares medio millón entre los días 6 y 9 de noviembre bueno espero que os haya gustado la información dar like compartir y suscribiros si no lo estáis hasta el próximo vídeo